Cómo ser pa' no quererte, con las ganas que te tengo Cómo ser pa' no perderte, es contraproducente El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene, en un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Estamos lan como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca futudo Yo te quiero pa' me, me, si me dices que sé, sé Me muero y me demuestro solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Como hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene, en un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, 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 es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Como hacer pa' no quererte De las ganas que te tengo Como hacer pa' no perderte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene, en un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú La tribu Shakira, Shakira Camila